Música Me dejé llevar por las cosas que me hicieron bien, también Me dejé llevar por las cosas que me hacen mal Y aquí estoy, solo en el espacio sideral Un suspiro para encontrarme de nuevo Un respiro para liberar el dolor Un olvido para que pase el momento y me sigo Desde mi torre de control Soy el que dice que todo está bien cuando vos estás tan mal Ya llegué al punto nena que todo me nefrela pero quiero ayudar Me despierto sin saber que me espera y a veces tengo más ganas de no saber Pero el miedo puede confundirnos si no pensamos mal Ya es hora de afirmar que sin amor nada evoluciona, nena No podemos competir ni con esponsos ni disimulos Porque no hay tiempo y lo sabemos Cursos y seminarios acaban No podemos competir ni con espontáte No podemos competir ni con espontáte Decir卡